Y lo primero es lo primero un saludo para Joel Arari Henry Martínez Caín Álvarez José de Jesús Gómez para Martín Lombardo y un saludo muy especial para Juan López son unos cracks gracias por todo su apoyo vamos con el intro del vídeo y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy hoy les traigo un glitch increíble ustedes saben que siempre yo estoy al pendiente de los coleccionables que están cerca de las misiones para poder ejecutar glitches miren esta ubicación de Madame Nazare y ustedes están viendo los dos marcadores que yo tengo en el mapa esos dos marcadores que tengo en el mapa son coleccionables que podremos duplicar 10 veces cada uno pero miren la distancia que está de Madame Nazare para que ustedes lo puedan vender que necesitamos necesitamos el rol del licorista pero no te preocupes mi hermano no te preocupes que yo a ti siempre te encuentro una solución si no tienes el rol del licorista yo te voy a mostrar una forma de duplicarlo sin tener el rol del licorista los voy a mostrar aquí primero con el rol del licorista que vamos a hacer tomamos la carta tocamos el botón aquí miren la ubicación del coleccionable tocamos el botón opciones en play 4 y nos vamos a progreso normal ustedes saben progreso y nos vamos a ir a misión narrativa y nos vamos a ir a la vida de un licorista las misiones del licorista nos vamos a repetir la primera misión que nos salga no importa si está en difícil o en fácil o en súper difícil o en legendario no importa la vamos a duplicar porque esta misión no la vamos a ejecutar no vamos a hacer la misión lo que vamos a hacer es como está cerca la misión de la carta vamos a hacer que exponemos cerca de la carta y al salirnos de la misión quedaremos justamente al lado de la carta como están viendo en pantalla ahora si miren la ubicación de la misión es cerquísima cerquísima no sé si eso es una palabra pero está muy cerca de las cartas y nos vamos a salir de la misión y cuando nos salgamos de la misión vamos a parecer demasiado cerca de la ubicación de la carta demasiado cerca de las dos ubicaciones de la carta auténticamente brutal hermano ajá ahora si salimos verdad y simplemente ya la carta está duplicada ahí como pueden ver ya tengo dos cartitas y ahora voy a ir y les voy a enseñar el paso para que ustedes puedan duplicarlo si no tienen el rol del licorista que vamos a hacer aquí me golpea un poco la cabeza sigue estando la carta ahí porque nunca la vamos a perder previamente nos vamos a ir a red en nuestro playstation 4 ya les voy a explicar como se hace en expo nos vamos a ir a partida rápida y nos vamos a ir a una misión narrativa tocamos misión narrativa agarramos la carta mantenemos la carta nos va a mandar a la misión narrativa esperamos, esperamos, esperamos que se cambie haga el cambio de pantalla y cuando estemos ahí tocamos botón PS dos veces cerramos el internet volvemos a conectarlo botón PS dos veces volveremos al online nos saldrá la alerta y cuando entremos al online apareceremos muy cerca de la carta esto es si no tienes el rol del licorista vas a demorar un poquito más pero no importa puedes hacerlo de esta manera escucha bien en Xbox hay una configuración que me han dicho no sé cuál es exactamente pero sí se puede hacer en Xbox y si tú tienes el Play conectado por cable o el Xbox conectado por cable solamente le quitas el cable de atrás es más rápido le quitas el cable de atrás y lo vuelves a conectar ya está muy fácil muy fácil y aquí como puedes ver estaba haciendo el mismo proceso pero con la otra carta brutal es muy fácil este trucazo escuchen bien si este video ustedes lo ven después de 7 horas ya las cartas no le van a aparecer por eso te voy a dejar el mapa de los coleccionables aquí abajo en la descripción para que si no te salen estas cartas que yo te dejé en pantalla busques una que esté muy cerca no es que el truco no funcione sino que ya la el ciclo de los coleccionables cambió y por eso no te van a aparecer ninguna de las dos cartas espero que te haya gustado el video si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo miren la cantidad de dinerito 100 dólares muy fácil en 10 minutos rapidito espero que te haya gustado el video si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en la próxima un saludo dos saludos tres saludos si si